Papi Bello, estamos a 20, el 24 llega el Niño Jesús. Y yo no he visto la carta en el árbol. El otro día se la hizo. ¿Dónde está? Solo que se la mandé por correo. Papi Bello, el Niño Jesús no tiene correo. ¿Sí, mami? No, sí, y tiene Instagram también. Arroba Niño Jesús Oficial. Y la biografía es, el tiempo mío es perfecto. ¿Sabes quién? La maestra Juanita dijo que si se la mandábamos por correo, no gastábamos papel, entonces estábamos pensando de manera ecológica. ¿Ecológica? Ecológica tengo yo la cuca, que la tengo bien reciclada. ¡Por favor, Leonardo Miguel! ¡Necesito la carta! ¡Quedan cuatro días, chicos! Haz la carta, papi Bello. No, ni yo sin ahí se me da fastidio. ¿No acuerdan? Por favor, haz la cartita, la pones aquí, y estoy segura que hoy él mismo se lo lleva. ¡Quedan cuatro días! ¡Ah, no la vas a hacer! No la vas a hacer porque no te da la gana. Ok, pero la vas a mandar a este correo. ¡Reenvíamela! ¿Cuál es el correo? ¡Anota ahí! El Niño Jesús es tu mamá, arroba gmail.com ¡No, no, no, no! ¡Y se acabó la huevonada! ¡Mándamela! ¡Tú te lo buscaste, cabezada! ¡Anota ahí! ¡Anota ahí! Gracias por ver el video.